Claudia Palominos, como todos los días viernes, es una buena oportunidad para hablar de teatro y el fin de semana que se viene. ¿Cómo estás Claudia? ¿Qué tal? Bien, súper. Bien, muy contenta porque esta vez traigo puro hit. Ah, yo sí. Sí, no estamos, pero top, 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 top. Mira, recién ayer se estrenó el musical inspirado en Jorge González que se llama Pateando Piedras. Ajá. Está dirigido por los hermanos, creado también por los hermanos Bisnu y Gotal y Barra, que vienen trabajando este formato. Esta es la tercera parte de una trilogía que partió el año 2013 con Víctor, sin Víctor Jara. Después siguió con La Carta, a propósito de los 100 años de Violeta Parra. Y ahora viene a cerrar con quien ellos identifican como una figura mítica del rock chileno y como de la voz popular también. El ejercicio que hacen ellos es súper interesante porque ellos trabajan con elenco ciudadano. En este caso, no solamente un coro ciudadano, que era lo que ya venían trabajando antes, sino que es un elenco ciudadano de coro y danza, que finalmente termina poniendo en escena a más de 100 personas. Es visualmente muy atractivo, tiene una estética muy llamativa, está todo teñido de la música de Jorge González, de Los Prisioneros, claro, karaoke, claro. Y además lo que tiene es que, lo que tiene es que, perdón, amo mucho a Jorge González. Él hoy es emotivo, o sea, él conmueve. Súper, además que las adaptaciones musicales, bueno, aquí realmente está destacable el trabajo de todos, está destacable el trabajo de Dismu, de Gopal. Gopal hablaba ayer al inicio de la función de algo bien lindo con respecto a por qué trabajar estos temas, estos contenidos y con este elenco ciudadano. Entonces, era, hablaba de que ya no solamente es arte para el pueblo, sino que es el pueblo el que toma el arte y lo realiza. Claro. Estamos viendo ahí las imágenes y efectivamente hay una participación ahí de muchísima gente muy interesante, muy vibrante, encuentro yo, como que transmite mucho eso. Sí, es un elenco, el elenco ciudadano está compuesto, como te decía, por 100 integrantes que van desde los 8 años. Hay de todas las edades, mujeres, varones, profesionales, hay médicos, enfermeras, o sea, no solamente gente vinculada al mundo artístico, entonces eso es lo llamativo. Ahora, están con una conducción brillante porque no solamente hay un virtuosismo vocal, sino que también en temas coreográficos. Y bueno, y tener a 100 personas en escena no es para nada. Y coreando a los prisioneros, como escuchábamos ahí, el baile de los que sobran, por ejemplo, yo creo que es soñado para muchos. Sí, y bueno, y además que repasando obviamente la figura de Jorge González, se dice inspirado en él porque si bien recoge algunas partes memorables que existen de Jorge, que es como el rockero que tenemos nosotros, así como nuestro Charlie. Claro, claro, un poco así. Un poco así, incorrecto. Entonces el musical también recoge esa esencia, es bien incorrecto, es bien poco diplomático. Denuncia, acusa, da nombres, apellidos. Salimos un poco ahí nosotros, fíjate. ¿Sí? Sí, mira. Sí, nos da una tensión. Oye, pero qué bueno, porque eso de lo que tú dices que es provocador, como nuestro Charlie, claro, que tiene mucho de... Es que Jorge es así, entonces no podría decir... Y además, claro, con el tema de la salud que no lo acompañó hasta ahora, entonces, bueno, lo va haciendo aún, tiene una mística quizá distinta. Sí, súper, súper emotivo y, bueno, están en los roles protagónicos que son como distintas voces de Jorge, de un mismo Jorge de distintas edades y qué sé yo. Está Paula Zúñiga, que es una actriz brillante, entonces hace vibrar de una manera. Está Simona Aravena también y está esta chica que se llama Millantu Hilbert, que es una lolita, yo creo, de tener como unos 10 años y es exquisita. Sí, es espectacular, es muy buena intérprete, hace una versión de carita de gato que es como... ¡Oh, Dios! No, no, yo aluciné, yo fan. Pero me imagino, me imagino. Así que, no, muy, muy lindo, una función súper emotiva. Hay también el discurso, ¿no?, de los prisioneros en una época tan difícil. Claro, mucha gente a veces reclama que ellos no tienen tanta poética, pero creo que era un momento donde hacía falta ser súper literal. Claro. Entonces, su denuncia era tan elocuente y, no sé, por ejemplo, en el disco Corazones, toda esa visión, esa reivindicación de género que a nosotros ahora no es tan propia, pero que esto fue en los 90. Exacto. Está muy buena la invitación, entonces. Escuchar eso, así, Corazones Rojos, con un coro ciudadano de puras mujeres, encabezado ahí por esta chica y por la Paula Zúñiga. Oye, Clau, ¿vuelve Guillermo Calderón también a la escena, o no? Sí, otro hit, otro hit. Sí, pues Calderón, que es uno de nuestros grandes dramaturgos, no solamente reconocido en Chile, sino también en el extranjero. Vuelve ahora, después de Mateluna, que fue su obra conocida en 2016, ahora regresa nuevamente a dirigir y escribir. O sea, en el fondo él está a cargo completamente de esta obra. Esta obra es Dragón, que lo que hace es situar a un colectivo performático en una fuente de soda cercana a Plaza Italia, que es donde ellos se juntan a crear, y que están divagando con respecto a su próxima presentación, a su próxima performance. Y, bueno, están tomando, quieren recoger la historia de un líder africano, luego pasan una serie de cosas. O sea, finalmente lo que yo más rescato de esta obra es la capacidad, es una obra súper cínica. Él está todo el tiempo riéndose de sí mismo, riéndose incluso de su misma agrupación. Hay muchas citas autorreferenciales del colectivo. Y se ríe como del arte. Hay una cosa que es un poco triste, ¿no? Pero que tiene que ver con qué tanto efectivamente el arte puede contribuir a realizar cambios sociales. Y que tanto nosotros, de pronto, también nos vemos un poco el ombligo y empezamos a hablar y a tomar propios temas que no lo son. Entonces, bueno, ahí también hay una mirada como... Este es un colectivo performático, así como de artes visuales. Entonces, toda esta gente que vive en otro mundo... Entonces, es como un colectivo muy burgués que toma estos temas como del racismo y de la migrancia como súper propios. Y que se yo, y rasgan vestiduras con eso, pero finalmente resulta súper distante para ellos. Y finalmente igual termina siendo súper caricaturesco. La visión de estos artistas. Bueno, hace referencias ahí a Zurita, aparece como a su forma que trabajó la performance. Habla también del teatro invisible. Hace un cruce con lo que está pasando en Latinoamérica y particularmente en Brasil con respecto a estos nuevos gobiernos ultraconservadores y lo que están provocando, digamos, en el pueblo. Es bien reflexiva, yo creo, pero lo hace, creo que esta vez muy descaradamente desde la comedia. Pero con temas bien contemporáneos. Temos muy contemporáneos, sí. Muy adicción, muy buena opción también. Sí. Y tenemos otra opción para este, yo digo este fin de semana, pero en realidad es... En realidad es arco más tiempo, sí. Lo que pasa es que uno aprovecha el fin de semana para... Sí, en el caso del musical de Pateando Piedras está hasta el 30 de junio, así que hay todavía oportunidad. Y también Dragón también va a estar hasta el 29 de junio en el Teatro de la Católica. Perfecto. Y lo que sigue es teatro-cinema. Uy, sí, otro hit. A ver, un clásico. Esto de teatro-cinema es una maravilla, pues. Sí, pues, estos son los que... la nueva versión de La Tropa, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, La Tropa, sí, porque... En los noventa, con Gemelos y todo. Fue un clásico. Y después se refundaron y realizaron Teatro Cinema y Teatro Cinema es nuestro hit, anda viajando por el mundo. Pero cuéntanos mucho tiempo después con Gemelos, ¿no? O sea, como que se reinventaron también llevando... Sí, 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 lo volvieron a poner en escena. O sea, es como la gira... Es que el público... Es que todo lo de... Claro, la nostalgia, apelando a la nostalgia. Bueno, y ahora lo que hace Teatro Cinema es bien particular porque por primera vez saca el telón. Ellos siempre trabajaban con este juego de estética, ¿no es cierto?, entre cine, teatro y cómic. Pero siempre ellos detrás del telón, entonces como dando la sensación de cine. Ahora salen y los actores están delante del telón. Y los efectos son maravillosos, los efectos visuales de esta profundidad, ¿no es cierto?, que van cambiando con todas estas proyecciones, las locaciones y qué sé yo, están nutridos de una coreografía escénica, de una precisión, de un virtuosismo. Entonces, con un elemento así de pronto tienen como un... En los noventa a lo mejor era distinto, ahora se han adecuado los tiempos, se han reinventado de tal manera que el audiovisual pasa a ser también parte de su espectáculo. O sea, es su fuerte, este híbrido, digamos, entre cine, teatro y cómic, pero creo que en esta ocasión está súper logrado precisamente eso, porque estás viendo en escena lo que está ocurriendo con los actores, pero en una sincronía precisa con lo que se está proyectando en el telón, digamos. Bueno, en este caso ellos hacen plata quemada, sí, un virtuosismo así maravilloso. Estos están haciendo plata quemada, que es la novela del Ricardo Piglia, que lo que recoge es un caso súper icónico de un asalto a un banco en el 65 en Argentina. Y estos huyen, porque estaba coludida la policía y todo lo demás, y bueno, finalmente estos traicionan a todos y se arrancan y terminan en Uruguay. Y en Uruguay son detectados por la policía y lo que los vuelve icónicos es que generan mucha resistencia al arresto y entonces finalmente termina ocurriendo una masacre de 15 horas mientras ellos se resisten a entregarse. Es una novela que está considerada una de las mejores novelas latinoamericanas del último tiempo, de las últimas décadas. Y tuvo una versión también en el cine, con el Leo Varaglia. Y acá también está todo este tema del dinero, ¿no? Porque finalmente el asalto termina en que ellos queman la plata. Por eso se llama plata quemada. Ya, porque finalmente... Claro, y es como todo esto se armó por dinero, por querer tener plata y qué sé yo, y finalmente el dinero termina siendo quemado porque no vale nada. Entonces, claro, está todo ese tema en relación al contexto actual, ¿no es cierto?, del capitalismo, pero yo creo que está centrado también, y me parece muy interesante que sea cinema el que lo toma, es la historia de amor. Hay un par de estos ampones que mantienen una relación homosexual, pero a la época y la característica de la banda, es todo muy viril y muy varonil. Entonces, creo que esa tensión está súper bien recogida y se arranca, ¿no?, de esa lógica de RuPaul, que no es tan real. Y eso me parece conocido. Esto no, pues, aquí volvemos. Bueno, plata quemada está en la aldea del encuentro, que iba a estar también hasta fines de junio. Así que eso se puede ver los fines de semana y tienen que verlo porque el teatro cinema es espectacular. Y aquí este hombre, Caña Lovers. Este es Gabriel Cañas, con un papel que lo consagró, yo creo, a nivel teatral. Él es un brillante intérprete, un tremendo actor, pero acá le tocó el desafío de encarnar a Freddie Mercury, mucho antes del boom de Rapsodia Bohemia. Esto fue en el 2014, me parece, y partió sin grandes ambiciones, siendo un musical en una sala de teatro para que 100 personas, todo muy íntimo y se volvió un hit y un hit y ahora ha girado por el mundo, han sido vistas, no sé cuántas millones de personas la han visto. Así que ahora tenemos la oportunidad de volver a verla este fin de semana solamente. Están agotadísimas las entradas, así que por ahí se pueden tratar de buscar en las redes sociales y qué sé yo, de pronto hay unos concursos, queda una por allí, podemos siempre asesinar a alguien para conseguirla. Pero los fanáticos de Queen y del buen teatro, este es un teatro musical, mire qué loco, porque son vertientes súper distintas, el musical del principio más en una onda de cantata, un musical muy chileno. Y este es un musical bien gringo, tremendamente bien logrado y con la ventaja que no la tuvo el intérprete de Rapsodia Bohemia, que aquí el Gabriel Cañas canta, no doblas, mire, qué bueno. Ya, entonces esto es hasta el 16 de junio. Claudia, que estés súper bien, que tengas un excelente tuviérdense. Gracias Claudia, que tengas un excelente tuviérdense. Chao, chao. Chao, chao.